Sí, en realidad, bueno, estanza hay alrededor de 50 que se vendieron el 80%, te diría que en los primeros 10 días que largamos la venta, inclusive antes de ir a la Feria de Buenos Aires, y al día de hoy no queda, por supuesto que no queda ningún espacio, no solamente eso, sino que tenemos gente en lista de espera. Y para nosotros es una satisfacción, porque en realidad esto quiere decir que la feria está instalada no sólo en Tandil y la región, sino también en Buenos Aires, porque todos aquellos que vienen de lejos y que tienen un costo importante para venir a Tandil, si vienen es porque la gente de Tandil responde en cuanto a lo que es la parte comercial de la feria, lo que es la feria del libro en realidad. Así que las editoriales demostraron interés. Las editoriales, librerías, bueno, hay un poco de todo, la Cámara Argentina del Libro que ya nos acompaña desde hace 3 años con 24 editoriales diferentes, bueno, ahí va a haber para todos los gustos, de verdad. Alicia, ¿este año va a haber entrada? No, 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 la entrada va a ser libre y gratuita, como todo... Algún año, recién hablábamos de que se cobró la entrada, pero me parece que de las 14 ferias debe haber sido una sola. Siempre la entrada es libre y gratuita. Bueno, el público de hecho ya acompaña, ¿es algo como que ustedes lo descartan, la participación de la comunidad? Yo no tengo dudas, de todas maneras, bueno, se hace todo un trabajo de publicidad y si bien este año no vamos a hacer afiches callejeros porque la realidad es que están las PASO y ya lo hemos vivido en otra feria que nos tapan todos, entonces vamos con otro tipo de publicidad, pero bueno, todo lo que es redes sociales, todo lo que son los medios, que para mí particularmente son muy importantes. Así que sí, las ferias, nosotros intentamos que todo el mundo se entere, pero hay un cierto grupo de gente muy importante que espera la feria. Ya nos contaba Claudia cantidad de escritores, charlas, presentaciones, muchísima actividad paralela a los estados. Sí, por supuesto, y vamos a abrir todos los días, o miércoles, jueves y viernes de 16 a 22, sábado y domingo de 15 a 22, y sábado y domingo empezamos con espectáculos para los chicos, que ya el año pasado lo pusimos en marcha y de verdad vale la pena. Como en la semana no podemos convocar a los colegios por los horarios de apertura y cierre de la feria, sí lo hacemos sábado y domingo con los chicos en forma individual. El futuro del libro también está en los chicos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque son los lectores de hoy y los lectores de mañana en general.